Soy yo, Mario 11 estrellillas Pero dije, chingue su madre Vamos a... Vamos a... Vamos a darles en la madre ese wey Ya mañana, otro pinche día Lo terminamos completo Ahora si, ya está en terreno este cabrón Vamos a ver que... Empezando y mamando wey Te digo wey, empezando y mamando Ahora si, ya, 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 ya Sin mamadas A ver esta madre para que es Ay, ya, es para... Ay, wey, es para la pinche moneda de arriba Wey, no me voy a enfocar las monedas Wow Directo a los putazos Eh, este pinche juego Ya tiene mucho que... Que lo había jugado Uy, desde que tenía... Desde que tenía mi 64 Ok, pues esto ahí lo tengo todavía Ahí está, ahí está clavado el pinche 64 Obviamente ya no sirve el wey, pero... Ahí está Ahí está clavado, ahí lo tengo del recuerdo Pero como aquí lo tenía a la mano el... 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 El juego Ah, somos a la verga Como aquí lo tenía a la mano dije Pues chingue su madre Pues vamos a darle trámite Es que esa hija de su puta madre me está esperando ¡Esper anymore! Es de todas mis jug travelers Sí, eso sí ¡Voy jugando! Elba es una língua Tira, güey Que, que, que está Que está cagando el pinche palo Esa culera está cagando el palo Y ese culero de ahí Como llegó hasta allá Oh, güey Tira, tira, güey Ahí va, ahora sí Igual, si el pinche video sale muy largo Lo voy a cortar, para que no sea tan Tan largo A la verga Ay, hijo de puta madre Vámonos A chingar a su madre Ay, cómo cagan la verga Ay, 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 tiro, cabrón Arre Orale, verga Orale, güey Ay, ay, ay Ay, su pinche madre Puro putazo alcancé Chingas a tu madre Chingas a tu madre, güey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ahora sí Estamos pegando mucho al pendejo, pero Ahora sí Están estos güeyes Orale, ay Hoy el pusto Mierda Verga Es donde nos están Bueno, no, 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 no No esas pendejadas marido Lasztás cae poleros Ay, hijo de su puta madre ¡Arre! ¿Qué pa' arriba? Oh, aquí me acuerdo que aquí hay como Pinche aire que no me dejó pasar Y lo que iba a huevo Ay, cabrones, no estén cagando el palo ¡Arre, arre, arre! ¡Ahora sí, putitos! ¡Vengase, puto! ¡Ahora sí! ¡Mario, tú otra vez! Menos mal llegaste, estaba buscando algo para freír Para freír con mi aliento de fuego Sí, sí, puto, no mucha pinche buena perra ¡Arre, puto! ¡Vengase! Tiro, tiro, vaina, tiro ¡Venga, ese culo! ¡Órale, puto! ¡Y eso no le caga la pinche el hombre! ¡Le di una cerca! ¡Chingase a tu madre! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡Ese puta madre! ¡Sí le di! ¡Venga, ese puto! ¡Ten que dejar que se calme! ¡Mario! ¡Arre, arre! ¡Venga la otra! ¡Qué orejito! ¡Madre! ¡Vamos a ver si le damos! ¡Un, dos! Dos Ah, verga, no le di Está chida, la pinche musiquita que le ponen Pinche suspenso Ah, la verga, la verga, la verga Presta el culo, güey Si lo tienes cerca, señores Ya si la fallas, ya mamo Ah, calmadito Eso es mamón, güey, fallé Ahora sí, ahora sí, güey, aquí No mames, aquí lo tengo enfrente Órale, puta Ábrase, güey, levántese que todavía faltan unos vergasos más ¿Qué pedo? Ah, la puta estrella A la verga Venjo tu puta madre No tengo esta estrella, cabrón Sí, güey Ah, aquí está una, aquí está una Ya te va a cargar tu madre, ya te va a cargar la verga, güey Una Dos Aguanta, aguanta Espérate, puto, no te enrejo Espérate, güey A chingar a su madre, güey A chingar a su madre, güey Levántese, puto No, no puede ser Puedo ver la paz volviendo al mundo No puedo soportarlo Pero esto no termina ¿Cuál de esto no termina, güey? Ya chingo a su madre Vámonos Juga, dice el Mario Pensé que iba a estar aquí Pensé que iba a batallar más con este cabrón Pero no Pero muy buen juego es Si pueden descargarlo y jugarlo en su compu Está chingón Y Yo les Les quería Les quise compartir este Pero ya como es de la parte final Dije, pues vamos a Vamos a compartirla Bueno, si Supone que estaba encerrada la La picha Que cabrón Fíjate bien Fíjate bien, eh Que hija de la chingada Todo el desmadre que se aventó El pinche Mario Todos los Pinches mundos que se aventó Y todo por un pinche pastel, güey O sea, no mames Todo el que quieras No sé Le voy a dar las No sé Pero todo el desverga Fue un puro pinche pastel, güey No mames No mames Me, 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 me Este carón Jajaja Ahora si vamos al matadero Dice la culera Ah, pinche Mario Taliste bien franzoneado, güey Bueno, pues tú Estuvo chida Minches mundos que se han batallado Bueno, pues aquí la dejamos Carnales, de ahí del pantano Bueno, este Pues gracias por ver este video Otra vez de nuevamente Igual Cada vez Vamos a estar Eh Subiendo lo más que Lo más que se pueda Y mejorándolos Obviamente Este Si les gustó Pues Chingón Y pendiente de estar así con la radio Es que Ahora si ya He andado muy ocupado Pero Eso de la radio va a estar bien chingón Va a ser Está bien Puro Puro cotarrea Pura pendejada Igual que aquí Un pinche canal de mierda Pero gracias Y Y pues no Está ahí Chingones Gracias